Y llegó el espacio verde de nuestro programa. En esta oportunidad, como siempre, tenemos a nuestro hombre verde, que es nada más y nada menos que Tabito. Resulta, pasa y acontece que Tabito siempre nos trae los mejores tips de la naturaleza. Así es, y Zona Joven siempre está pendiente de nuestro ecosistema, de nuestra bachamama, de nuestra madre naturaleza. Así que vamos a ver con quién nos sorprende esta vez, Tabito. Zona Joven Hola, ¿qué tal televidentes de Zona Joven? Bienvenidos una vez más a Clis Verdes con el patrocinio de Enquilichao. Definitivamente las personas sabemos muy bien que las dos estaciones del año en que nuestras plantas y jardines lucen hermosos, radiantes, coloridos, por supuesto, es en primavera y en verano. Pero con la llegada de las altas temperaturas y los días soleados, nuestras plantas necesitan de una serie de atenciones que les ayuden a superar las adversidades del cambio climatológico en época estival. Es decir, así como en invierno merece una serie de cuidados, también en verano. Estos cuidados son Clis Verdes que les vamos a dar a continuación, así que no se muevan de sus sillas o de sus camas. Quédense conectados con Zona Joven. En nuestro primer Clis les cuento que debemos tener en cuenta antes de regar nuestras plantas qué tipo de plantas tenemos, la temperatura, la resequedad del ambiente y el tamaño de la maceta, ya que la cantidad de agua que estas requieren varían de unas a otras. Por ejemplo, las macetas más pequeñas requieren de un cuidado muy específico, por lo cual es mejor que te informes muy bien qué tipo de plantas tienes para que mantengas estas en tus hogares y tus jardines muy bien y en buen estado, mejor dicho. Como segundo Clis, es recomendable que rieguen las plantas en horas de la mañana y en horas de la tarde, evitando así las horas de calor intenso, ya que el agua se evapora con mayor rapidez. También es necesario que dejes unos pláticos con agua en la parte inferior de las macetas para que nuestras plantas se mantengan muy húmedas y frescas. Durante los meses de verano, las plantas necesitan una serie de cuidados más concretos, como por ejemplo un buen pulverizante, Limpiar las hojas con frecuencia con una esponjita empapada en agua, por supuesto, esto ayuda a que nuestras plantas luzcan más brillantes y que se mantengan con una gran lucidez. También es necesario que cortes los tallos, las hojas y las flores que estén en mal estado o que estén secas. Esto ayudará a que nuestras plantas crezcan con mayor lucidez y se mantengan en perfecto estado. Recuerda, televidentes de zona joven, que en época de verano ahorre agua y no la malgaste. Este es un mensaje de responsabilidad social de Enquilichao y Clis Verdes. Bueno, televidentes de zona joven, hemos llegado al final de Clis Verdes, pero como un último dato les cuento que en nuestras macetas de las plantas es bueno que nosotros le agregamos una serie de abonos y productos específicos contra las plagas y pesticidas. También es necesario recordar que en esta época del año es donde las plantas se llenan de una serie de insectos, así que ustedes tienen que investigar muy bien qué tipo de insecticidas pueden agregarle a sus plantas para que no las puedan dañar y estas puedan lucir hermosas en nuestros jardines. Así que no siendo más, nos vemos la próxima semana. Continúen con más en Zona Joven. ¡Gracias!